¡Suscríbete! Me siento muy bien, me siento satisfecha. Creo que es una experiencia más para este bonito deporte que para mí empieza a ser algo de manicomio del dolor. ¿Crees que ya es clásico de los rudos, ganarles con marrillerías, con trampas? Sí, cuando no es un faul, es quitándole la tapa o haciendo cualquier travesura o lo que son de los rudos. No saben perder bien. Desgraciadamente no saben enfrentarse bien a lo que son las técnicas. ¿Podrá venir alguna revancha, no sé, en mano a mano o de parejas? Espero, primero Dios, un mano a mano, pero tengo interés, un mano a mano con Estrellas Procío. Espero que algún día más adelante se nos dé porque creo que ya empieza a haber un poquito más de rivalidad entre ella y yo. ¿Cómo te sientes después de que estuvieron un tiempo en activos dentro de la Lucha Libre? ¿O regresas y creo que te presentas con una gran lucha? Muchas gracias. Pues sí, como tú notaste, yo debuté hace poquito. De hecho, fue casi casi cuando empezó el COVID. Todo ese tiempo para mí lo utilicé para prepararme, para tener un poquito más de conocimiento en la cuestión de la lucha libre. Sé que me falta todavía, pero en eso estoy en el proceso. Sí, se quitaron mucho los eventos, bajó mucho para nosotros los que trabajamos en medio de espectáculos, pero gracias a Dios ya poco a poco estamos empezando y creo que se empieza a notar la gente y empieza a salir y apoyar lo que es el deporte de la lucha libre. ¿Tienes proyectos pendientes o proyectos a futuro dentro de la lucha libre? Sí, Dios quiere, está para el día 26 de julio, 27 de julio, vamos allá a Monterrey, vamos tres, somos dos de Guadalajara y una de Tlaxcala, junto con tres rejas. Vamos a tratar de poner el nombre en alto y vamos contra los de Monterrey, 27 de julio, Arena Lunati. Y más adelante, claro que sí, tenemos todavía más proyectos, pero esperando primero que se cumpla. Y ahorita por la puerta también está una presentación también en Arena, Roberto Paz, todavía no me dicen bien la fecha, pero es belleza, es un poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias, un saludo para Célez Ponce. Un saludo.